Hablando de otras cosas buenas, un anime que vuelve, que para mí mi gusto está infravalorado, sobre todo el arco que se viene, es Aono Exorcist. ¡Oh, God, cabrón! No vi un pixel de ese anime. El principio de Aono Exorcist es muy genérico, pero luego se va complicando el asunto. Un momento, Trolli, te quiero enseñar una cosa. Si te gusta esto, te quiero enseñar una cosa. ¡Hostia, me ha enseñado la polla, por fin! Aquí tiene a una niña de Aono Exorcist tatuada. ¡Solo te gusta porque es azul! No, está muy bien y, de hecho... Antes se hablaba mucho de Aono Exorcist, pero está como ahí que nadie habla de él hace años, ¿no? ¡Oh, eso es lo que creo que es, Matt! Es lo que tú crees que es. ¡No jodas! La espada de Rin Okumura, versión metálica. O sea, de Proto, supongo, ¿no? ¡Hostia, sí, el Proto total! ¡Qué guapo! Fue mi primer cosplay y yo, cuando me pedí esta espada, no sabía qué era de acero. Y no pude hacer el cosplay nunca. Sí, corta. A ver, no está afilada, pero si metes una buena hostia, corta. O sea, yo la he probado con paja y la paja la corta. ¿La paja la corta? ¡Joder, pues qué putada, ¿no? Estar ahí en medio de tal y ver la espada y qué gasto, joder. Y pesa mucho, ¿eh? Ya cuando vengáis, o sea, Matt creo que no ha pillado el Excalibur. Pero cuando vengáis, pierde el Excalibur y verás lo que pesa, tío. O sea, pesa muchísimo. No es broma, a lo mejor 4 o 5 kilos. Da cero y corta. Es una barbaridad, tío. ¿Nunca pudiste terminar el cosplay de Rin? No, a ver, si me he quedado pensando en Rin de Fade y me he quedado en plan, ¿qué? Claro, yo también, me raya muchísimo. No, o sea, hice el cosplay de Rin, tengo toda la ropa y tal. Lo que pasa es que al final nunca pude usar la katana, nunca me la pude llevar a ningún sitio porque como es de metal no me la dejaba pasar a ningún lado. A mí me pasó algo parecido. Matt intenta no ser guay, reto imposible. A mí me pasó algo parecido a Matt, pero con el cosplay de Zoro, solo que a mí en vez de no dejarme llevar la katana, lo que pasó es que me llegaron las katanas un día después del evento al que ves cosplay. No, vaya putada. Que son esas que están ahí. Y me llegaron al día siguiente con un mes de retraso. O sea, se retrasó un mes y no solo es que me llegasen tarde, sino que encima me llegaron el día después. Joder. Qué hijo de puta, vaya putísima mierda. Voy a haber tardado un mes más. Vaya putada. Para no joderme tanto. Tú te has visto... Las katanas se perdieron. Como Zoro. Gano. ¡Oh! A mí lo único que me pasó fue que me compré un spinner y me llegó dos meses después cuando ya se había acabado la moda. Así que... ¿Un qué? ¿Un qué? Un spinner. Un fidget spinners. Esa cosita que giraba. La moda de los spinners nunca terminó. Tengo uno aquí. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Yo tengo uno aquí. Hostia, ahora que estáis hablando de eso, tío, hace muchos años cuando estaba de moda esto, hice un putísimo vídeo que se llama Fiji de Spinner, el dios del nuevo mundo y era una paranoia simulando que los nuevos spinners eran como Kira de Death Note. ¿Cómo? Qué guay suena eso. Qué guay suena eso. Darkrai, por enésima vez, antes de que me corten otra vez. ¿Tú te has leído Aon Exorcist? No. Pues yo creo, sé que nunca me vas a hacer caso en nada que yo te recomiende, por algún motivo extraño, pero creo que el arco este que se viene ahora te iba a gustar mucho. Vale. Vale. Por si a alguien loco que le guste a Aon Exorcist quiere tomar esto como una oportunidad y obligar a que se lo vea Darkrai por muchos dólares. ¿Y tú quieres que Darkrai se vea el arco nuevo sin contexto? Eso es lo único que puedes lograr, ¿eh? Como Blitz. Sí. Podría ser una buena oportunidad. Podría ser una buena oportunidad.